La Ligato contra las armas. Ramón, por favor, es el primer. La Ligato contra las armas. La Ligato contra las armas. Ramón, por favor, es el primer. La Ligato contra las armas. Ramón, por favor, es el primer. Entre una y dos. Entre una y dos. Entre una y dos. Entre una y dos. En el serado de la música. Entre una y dos. Entre una y dos. Un mundo. Entre una y dos. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el nombre de todos los músicos amantes de la música En el nombre de todos los músicos amantes de la música En el nombre de todos los músicos amantes de la música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!